No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy cansado de vivir La vida así está muy triste No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Simplemente he dejado de respirar Ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 ¿Cómo están muchachos? ¿Se les están pasando chido? ¿Qué onda?